Copo una bomba diga, no da fácil inspirirá Copo una bomba diga, no da fácil inspirirá Cuan, cuan, cuan copo cuan 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 Cora de noite dormir e dia, a minha cunha nega sempre na via Costura pisado, onde é que não entra generalista vira limpa pia Comigo cavarda e anda gozia, se sobrepaga esta maniga fia Pesquisa, tira a carta, esta na via, cuan cabera e lim policia Propaga e adibira, tudo que é que liquido e paliquira Chila com chicas, com bangar e negas, a chomera trifira Mambo e gamemo, baloya mambo e gamemo Calibre camemo, ta fácil de te enguniar por inferno Cuau, whisky verão martini Bola estrogma li, pudra um bui E gota de mexicans ali, manda rodada pra niggas bebê Nadia gassi, sia, nadia gassi Bovinion camaldi, guardar pa boba be a vida de mim Problema de casa, esta despachado, goza e volta pra matar a minha cabeça Tenei mulata, sexy ao lado, e a voz que na mata a minha cabeça Na mata a cabeça, na mata a cabeça Nha bolso sa malcriado, goza e cué seu cumbu arrebentado Bala! Paga da renda, paga da iago com luz Pideu na cubico, paga da escora de ius Di vidas konte nem bageris, ya tudu pa konta di duz Kosi ichi gaja, ora pa chilang, gamis di juz Kuang, Nguang, Qang, Kocko, Nguang Guang, Nguang, Cupo, Cuang Koppu, Nguang, Koppu, Guang Koppu, na mera, nigga Méns nang баз esta�� Mena facia londes, eh Cora de MaxVox 거 nigga lanox Na revinte beat nos camos iz quem você mena moxa e niggas quHaFs Suceso está en la mano, no tengo el magic stick Tipo Viagra dick, pussy fuck slick Soy tipo Nino en la presidencia, VIP, VIP Garrafas passan en tu cara, VIP, VIP Celebración es hoy, Mário nuevo líder Filho de Ibisau, tipo cerveja Cicer Mancanía de có, que hizo lo imposible Trouxe a luz a los cegos, una guía incorregible Trás a garrafa, eu quero beber com os medis Dinheiro no bolso, fica por aqui Se tu não soubesse usar minha life MC, Mário, Max, Paul Style Paga de arena, paga de Yabu Kulus Pideu no cubico, paga de escola de youth Dividas contendo em bagueres e é tudo pra conta de dos Doce e diga de hora, batila em gamis de juice Cuan, Cuan, cubo, cubo Cuan, cubo, cubo Cua diñe a copo, bambu de folga e stress Fue en mi estrés, facturas pagadas y a bopo de cuan en 10 Gilera en ti, dinero de ferradado Presión de vida para chupar en mi tercero dedo Tú no de casa, canapé en batida en mi puerta Vida curta, entonces no consumir, toca y tiga en la punta Buflajo con mambo, acabo sintando en mi mesa A menta cuan en si, amanhã acorda con duro de cabeza A menta cuan en mi casa, canapé en mi casa, canapé en mi casa Cume, bibi, besti, tchera, feza, sabi On se défonce comme des tarés au boulot Mon jour de paix, c'est des verres de diacogulo Cucurta, c'est des verres de diacogulo Non a faciles spirales Cucurta, 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 cucurta Cucurta, 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 cucurta Ey, 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 ey Ey, ey, ey